Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todos. Hoy vamos a estar enseñando a hacer un brazo hidráulico que funciona con jeringa. Vamos a estar usando un sistema hidráulico. Lo primero que van a necesitar es bajar e imprimir estos archivos que yo les estoy dejando en la descripción del video que son los planos para que puedan armar la mano hidráulica con mucha más facilidad. Esto lo van a tener que recortar y lo van a tener que pegar en alguna caja de cartón. Esta de cereal vienen re bien, así que vamos a usar una de estas cajas de cereal. Después vamos a necesitar también de 5 jeringas de 3 mililitros o de 3 milímetros. Vamos a necesitar también 5 jeringas de 5 mililitros, 5 banditas elásticas, una para cada dedo, pegamento en barra, vamos a usar cinta de papel, no importa el color, las mangueras estas que son para peceras de acuario, pistola termofusible y algunas herramientas también aparte como la tijera, marcador. Y lógicamente algo que no nos puede faltar para hacer este brazo hidráulico es el agua. Vamos a comenzar primero con la caja de cartón y las plantillas que bajamos e imprimimos. Para esto lo que vamos a tener que hacer es abrir la caja de cartón, vamos a pegar cada una de las piezas que tenemos sobre la caja de cartón, no importa cuál de los dos lados usemos y después a cada uno lo vamos a tener que recortar. Estas serían las partes de las manos, como pueden ver acá tenemos una línea punteada que no la tenemos que recortar, por ahí vamos a tener que doblar y por acá tenemos otras líneas que no son punteadas, que son todas continuas, esas sí las vamos a tener que cortar, tenemos una de este lado y otra de este lado, vamos a tener que doblar por ahí. Y los dedos, en este caso tenemos los cinco dedos, pero fíjense que hay uno más chico, este más chico estaría siendo el meñique. Y después tenemos este otro que es diferente, que tiene dos nada más articulaciones y ese vendría a ser el dedo pulgar. El próximo paso ahora para armar cada uno de los dedos va a ser doblar cada una de las líneas punteadas que tenemos marcadas en el dedo, de esta forma. Como pueden ver, en cada dedo tenemos un extremo más corto y otro más largo. Lo que vamos a hacer es empezar armando desde el lado del extremo más largo, entonces vamos a darle forma de esta manera y esto lo vamos a tener que ir pegando con la cinta de enmascarar, con mucho cuidado y tratar de ir dándole la forma de dedo. En este caso como me sobra cinta por todos lados, lo que yo voy a hacer es ir cortando lo que sobra, lo voy a ir armando. Hasta ahora nos viene quedando así. Ya hicimos tres de las articulaciones de las falanges del dedo. Esta sería la parte de abajo, aquí, y esta sería la parte de arriba, la punta del dedo. Pero antes de terminar de pegar esta parte y de terminar el dedo por completo, lo que vamos a tener que hacer es pasar la bandita elástica. Lo que tenemos que hacer es pasar la bandita de esta forma, que vaya por el lado de dentro, pero que quede por fuera del papel, de esta manera. Así. Va a quedar esto, así. Y ahí sí vamos a pegar el dedo para terminarlo. Esto después va a tener que ir todo por dentro. Pero ahora va a quedar así. Y así ya tenemos nuestro primer dedo terminado. Así que ahora lo que vamos a hacer es viajar hacia el futuro, a donde ya tenemos todos los dedos listos y armados para continuar con el video. Allá vamos. Bien, ya llegamos, ya tenemos todos los dedos terminados. Y ahora vamos a proceder al armado. Como pueden ver, cada uno de los dedos ya tiene la gomita pasada por dentro. Y ahora vamos a ubicarlo en esta parte de la mano que tenemos, la que es plana, no la que tiene la solapa, sino que es la que es plana. Pero como esta parte ahora que vamos a armar de la mano va a quedar haciendo fuerza, lo que tenemos que hacer es pegar cada uno de los dedos usando nuestra pistola de silicona caliente. Vamos a armar ahora lo que sería la parte mecánica, sería la parte hidráulica de nuestra mano hidráulica. Para eso vamos a cortar cinco pedazos de manguera de aproximadamente 40 centímetros. Y por cada uno de los pedazos de manguera vamos a usar una de las jeringas de 3 milímetros y una de las de 5. Ahora vamos a explicar cómo se arma. Vamos a tomar ahora cada una de las mangueras y vamos a poner una jeringa de cada lado. Vamos a poner de un lado la de 3 milímetros, si es necesario lo pegan, si ven que queda bastante fuerte como esta no hace falta pegar, pero si hace falta lo pegan con silicona caliente. Y la otra de 5 milímetros la ponemos del otro lado. De esta forma. Y estos vendrían a ser una especie de tendones de lo que va a ser nuestra mano hidráulica, pero todavía está faltando el agua. Y ahora vamos a explicar bien cómo poner el agua porque tiene su secreto. Lo que vamos a tener que hacer es retirar los dos émbolos de la jeringa, de esta manera. Lo vamos a nivelar, vamos a usar el método de los vasos comunicantes, de esta manera. Y vamos a llenar por cualquiera de los dos. Con mucho cuidado, llenamos. Hasta que vean que se llene todo por completo. Una vez que ya estén los dos llenos por completo, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tomar el émbolo de la jeringa más grande, la de 5 milímetros. Lo vamos a colocar y esto va a ser un derrame de agua, así que tengan cuidado donde lo hacen. Lo van a colocar. Mucho cuidado. Van a apretar. Y va a empezar a salir agua. Estos van a tener que apretar hasta el final. Ahí. Cae agua, cae agua. No pasa nada. Es agua. Y ahora en este otro, vamos a poner el otro émbolo. Este tiene que quedar lleno. Ahí. Y ahí ya está funcionando. Cuando nosotros apretemos, va a trabajar la hidráulica. Como pueden ver, este está quedando incompleto. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque como este tiene 5 mililitros y este tiene 3 solamente, si yo lleno todo de agua, como el agua no se comprime, cuando yo apriete este hasta la mitad, si este también está completo, cuando yo lo apriete hasta la mitad, este ya va a estar prácticamente hasta afuera, completo. Y acá todavía me va a quedar media jeringa más para apretar. Entonces, si yo sigo apretando, esto va a salir expulsado. Entonces, la mejor manera de hacerlo es esta. Medir, esta va a quedar por la mitad y esta va a quedar completa. En la hidráulica, cuando nosotros tenemos una de estas que es mucho más finito, con menos superficie, y una de estas con mucho más superficie, cuando empujamos, esta acá hace mucha menos fuerza que esta. O sea que nosotros podemos poner algo muy pesado de este lado y haciendo muy poca fuerza de este lado, vamos a poder levantar. Pero en este caso, por un tema de largo de la jeringa, lo vamos a tener que hacer al revés. Lo ideal sería hacerlo este lado hacia afuera y este hacia adentro. Pero como este es más largo y no influye en lo que queremos hacer, vamos a poner este lado dentro de la mano. Estos van a ser los dedos. Y esta más gruesa va a ser la parte que vamos a manejar. Vamos a tomar la cinta de enmascarar, en este caso, y vamos a hacer una bolita que vamos a tener que pegar acá. Esto es más que nada para que haga mejor presión adentro del dedo y no esté tanto en el vacío. Ahora vamos a comenzar por el meñique. Vamos a pasar la bandita elástica de esta manera, que quede toda por dentro del dedo. De esta forma. Esto tiene que quedar haciendo tensión. Vamos a pasar la jeringa gruesa, que sería la que va a quedar por fuera, para no tener que cortar la gomita. De esta forma. Y ahora la dejan enganchada de acá. De esta parte. Vamos a cerrar la jeringa. La vamos a colocar ahí. Vamos a abrir ahora el dedo. Vamos a presionar y vamos a ver hasta dónde abre. Ahí. Y traten de medir para que no abra demasiado, que abra lo necesario. Esto puede ir un poco más. Ahí. Entonces, acá es donde vamos a tener que pegar. Esto lo vamos a pegar con cinta ahora, pero después lo vamos a reafirmar con la pistola termofusil. Vamos a hacerlo con el dedo cerrado para que no se nos moleste tanto. Acá ya lo había terminado de armar, pero lo que sucedió fueron que dos de la bandita elástica se salieron. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Una es asegurar con la pistola termofusible en algunos puntos para que las banditas elásticas no se salgan. Y vamos a reafirmar también con la misma pistola termofusible las jeringas para que ya queden con más firmeza y puedan hacer bastante más fuerza. Así ya estaría quedando nuestra mano robótica hidráulica. Lo único que estaría faltando ahora para terminar sería ponerle la tapa. Y esta también la vamos a pegar con cinta de enmascarar o si la quieren reforzar con la pistola termofusible, también la pueden reforzar. Y así ya nos queda nuestra mano hidráulica terminada. Mueve todos los dedos. Este sería el pulgar. Pueden ver si apretamos, sacamos, apretamos, se abre. Después tenemos el segundo dedo, creo que es este. Mueve también. Después tenemos el tercero. Tenemos el cuarto. Y el quinto. Y ahora seguramente van a querer saber cómo es que esta mano hidráulica funciona. Bien, acá tenemos dos cosas interesantes para hablar. La primera es la hidráulica. ¿Por qué hidráulica? Porque usa agua. Hidro viene de agua. Entonces, como el agua prácticamente no se comprime, cuando nosotros ejercemos presión sobre una de las jeringas, toda esa presión está siendo transmitida a través de todo el agua, todo dentro de la manguera, todo lo que está pasando acá adentro, está bajo esa presión que nosotros estamos ejerciendo aquí. Y como no tiene otro lugar para salir, esa presión sale por el otro extremo de la jeringa. Entonces lo que hace es estirar el dedo, porque la jeringa se está abriendo. Y de esa manera es como hacemos que presionando este lado podamos hacer que el agua salga también de este lado. La cantidad de líquido que sale de acá, como explicamos al principio, es igual a la cantidad de líquido que está transmitiendo acá. La segunda cosa interesante que podemos ver acá sería un poco la energía potencial elástica. Como ustedes vieron acá, nosotros colocamos un elástico. Y la manera en que trabaja el elástico es que está siempre haciendo tensión para que el dedo quede cerrado. Y lo que hace la jeringa justamente es estirar el elástico y al mismo tiempo estira el dedo. Pero el elástico está haciendo fuerza para que el dedo vuelva a cerrarse. Por eso es que el dedo vuelve otra vez a la posición. No es la jeringa lo que cierra el dedo. La jeringa lo que hace es abrirlo. Lo que hace cerrar el dedo es esa energía potencial elástica que se acumula cuando uno estira el elástico. Entonces como está haciendo fuerza para volver otra vez el elástico a su posición, el dedo queda de esa manera. Ahora se cierra y cuando presionamos se abre. Y cuando cerramos se cierra y cuando presionamos se abre. Y así nos podemos rascar acá. Una hora para rascar. Y si quieren ver más videos como estos pueden visitar la página de Uno para Todos. Chau, chau. Si sos de los que le gustan estas cosas así robóticas todas raras, entonces te voy a recomendar también que pases por un video que está muy bueno. Fue uno de los primeros que hicimos. Estábamos con vergüenza, hablábamos así bajito. Y es la super mega cucaracha robot. Te lo voy a dejar acá arriba. La hicimos con un motorcito de un celular y con un cepillo de dientes. Está genial. Y te voy a estar dejando acá también otro video donde enseñamos a hacer un holograma. Hubo algunas personas que nos dijeron que, Eh, pero eso es una manera anticuada de hacer un holograma. Aprende a usar Premiere Pro, después After Effects. Y después aprende a usar Maya y aprende a hacer efectos especiales mejores que eso. Bueno, en realidad esos son efectos que se usaban en los teatros. Y son efectos para hacer hologramas que todavía están vigentes. Porque te quisiera ver a vos, que me dijiste eso, tratando de hacer un holograma de Michael Jackson como hicieron en el escenario. No usaron Maya, usaron ese método que yo acabé de enseñar acá abajo. ¿Sí? Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.